¡Bruja lechuzona! Yo soy malandrín, ¿quién puso en mi plato este insignia de matón? Y me dió este merrechín, solo de pensarlo me va a dar un torozo Yo he comido de este gallo la pechuga y el halo Yo he comido, yo he comido, no se puede ya negar Y me he dado un atracón De la fauna en general, este bicho es el peor Pedante presumido e insustancial Por su aspecto seductor, me recuerda a otro animal Que nunca nombro porque me da horror Y habéis tenido la de tu achaté De darme gallo a mí para comer Dentro de esta casa la que manda aquí soy choteada Y hacer lo que yo diga tengo, no tengas razón Y vosotras reina cuajo me tenéis que obedecer Sin hacer una afición Sin hacer una afición, solo de pensarlo me va a dar un torozo Yo he comido de este gallo la pechuga y el halo Yo he comido, yo he comido, no se puede ya negar Y me he dado un atracón Y me he dado un atracón Y me he dado un atracón Que no me he da 10 de deriva Y me he aprovecho Y me he dado un atracón